Muy bien, acá tenemos una inequación y mira que la expresión de la variable tiene un exponente 2, por lo tanto es una inequación cuadrática, cuidado con la forma en que solucionamos esto, te invito a que veas la parte conceptual si necesitas repasarlo, puedes hacer análisis de signos, si ya manejas funciones puedes trabajarlo con la función parabólica, lo que es la función cuadrática, analízala, intérpretala, te están pidiendo qué valores de x satisfacen esa condición, es decir, cuáles son los valores de x que de manera innegociable, cuando tú los colocas allí, el resultado te da que es menor o igual que el 8, básicamente es la idea de todos los números reales, cuáles cumplen con esa condición, ok, ahí tienes alternativas, nos vemos en un momentico, ¿ya pausaste? empecemos entonces. Muy bien, tú tienes acá esta inequación por tener una desigualdad, es cuadrática, y tú de todos los números reales, desde menos infinito, está más infinito, te estás preguntando qué valores puedes colocar en la x para que el resultado de esto sea menor o igual que el 8. Si tú te pones a probar con uno cada valor por cada valor, vas a durar toda la vida, para eso está el estudio de signos, conocido también como el cementerio. Entonces, bueno, podemos resolverlo de esa manera, tú puedes agarrar y decir, bueno, lo que está del lado derecho, en vez de comprobar si es menor que el 8 o mayor que el 8, es mejor pensar si es mayor que el 0 o menor que el 0, porque el signo cambia. Entonces, si colocamos el 8 de este lado, va a quedar intacto esto y quedaría aquí negativo, y esto buscamos que sea menor o igual que 0. Entonces dices, ok, ahora tenemos una expresión cuadrática, un trinomio, donde por ser una desigualdad es una inequación. Estamos buscando qué valores son menores o iguales que el 0. Esto que está acá es equivalente a lo que tenemos arriba. Entonces dices, ¿será que podemos factorizar esto? Sí, factorízalo como tú quieras. Yo voy a utilizar la factorización directa del trinomio de la forma, donde la variable es x, el primer signo va acá, y más por menos, menos, que es el segundo signo. Dos números que sumados den 4 y multiplicados que den 8, den 4. Mírame a mí. Dos números que sumados den 2 y multiplicados den menos 8. Ya estaba pensando en la solución ya. Tiene que ver con el 4, porque 4 por 2 es 8. Ahora, como la suma es positiva, el 4 tiene que ser el mayor. 4, cuando le sumas el menos 2, 4 menos 2 es 2 positivo, y 4 por menos 2 es menos 8. Ahí ya lo tienes factorizado. Y esto buscamos que sea menor o igual que 0. Con esto, lo que hacemos ahora es buscar, básicamente, el estudio de los signos. Mira que el valor que hace 0 este término sería el 4 negativo, y el que hace 0 este término sería el 2 positivo. Estos son los valores que estoy colocando aquí en cuadro, en el recuadro, son los valores que cuando tú haces la ecuación cuadrática, la general, la del bachiller, la resolvente, como le quieras llamar, cuando tú haces esa ecuación cuadrática, esos son los valores que obtienes cuando sustituyes a, b y c, como 1, 2 y menos 8. Te queda así, pero luego lo tienes que factorizar. Con la factorización ya lo tienes directo. Entonces, estos son los valores que vamos a utilizar para el análisis del estudio de los signos. Quiere decir que aquí vamos a colocar el menos 4, y acá vamos a colocar el 2. Entonces, vamos a tener aquí, como te expliqué en la parte conceptual, el x más 4 es el primero que le vamos a evaluar el signo. ¿Ok? Al x más 4, mira que lo anula el menos 4. Ahí es donde está el switchero, el cambio del signo. Entonces, si colocas aquí el menos 4, más 4 es 0. Cualquier número que tú utilices a la derecha del menos 4, el resultado de esto es positivo. Mira que si tú colocas, por ejemplo, el menos 3, menos 2, menos 1, 0, el que sea, le sumas 4, da positivo. De aquí para allá, siempre va a ser positivo. Pero cualquier valor a la izquierda del menos 4, hasta menos infinito, eso va a dar negativo. Por lo tanto, aquí colocamos el negativo. Ese es el estudio de signos para ese término, para saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿Ok? Luego, el x menos 2. Cuando analizamos los signos del x menos 2, el que lo hace 0 es el 2. Conclusión, aquí hacemos la brecha del signo. Esto lo expliqué detalladito, y el por qué lo hacemos de esta forma en la parte conceptual. Recuerda que allá está la información. ¿Ok? Entonces, acá el que lo hace 0 sería el 2. A la derecha, cualquier valor a la derecha del 2, el resultado va a ser positivo, porque cualquier número mayor que el 2, cuando le restes 2, es positivo. Pero del lado izquierdo nos va a dar negativo. Y luego, como lo que nosotros queremos es multiplicar el x más 4 por x menos 2, no importa el resultado numérico que tenga, lo que nos importa es el signo para saber cuándo es menor o igual que 0. Conclusión, menos por menos aquí es más, más por menos sería menos, y más por más daría más. ¿Qué estamos buscando? Cuando eso sea menor o igual que 0. ¿Cuándo es menor o igual que 0? Cuando nos da el resultado negativo. ¿Cuándo nos da negativo? En este pedazo. ¿Qué significa eso? Que cualquier número que tú utilices, atención, cualquier número que tú utilices, entre el menos 4 y el 2, me vengo para acá, cualquier número que tú utilices, entre el menos 4 y el 2, pasando obviamente por el 0, cualquiera de estos valores, tomando en cuenta el menos 4 y el 2, porque pueden ser iguales a 0, tomando en cuenta esos valores, sería cerrado. Cualquiera de ellos satisface que esto me va a dar menor o igual que 8. ¿Cómo se representa también esta solución? La puedes escribir así. Entre el menos 4 cerrado hasta el 2 cerrado, y sería la solución de nuestra inequación. Entonces, básicamente, puedes representarlo así o así, que cómo se puede escribir. ¿Ok? Ahora bien, ¿Cómo así? ¿Será verdad? Mira, menos 4, ponlo aquí, menos 4 al cuadrado es 16 positivo, y 2 por menos 4 daría menos 8. 16 menos 8 da 8. Si colocas el menos 4, ¿es menor o igual que el 8? Sí, igual que 8. Ah, y el otro extremo que es 2. Vamos a ver. 2 al cuadrado, 4. 2 por 2, 4. 4 más 4, 8. ¿Es menor o igual que el 8? Sí, sí. Digo que es igual a 8. Los extremos cumplen que puede ser igual a 8. En el medio, vamos a poner un valor en el medio, el 1. El 1 está aquí, cerquita del 2, ¿cierto? 1 al cuadrado, 1, y 2 por 1, 2, 1 más 2, 3. 3 es menor o igual que el 8. Sí. Y si coloco un valor por fuera, 4 positivo, por ejemplo, porque está por fuera, 4 al cuadrado, 16, y 2 por 4, 8. 16 más 8, 24. 24 es menor o igual que el 8. Entonces, valores que estén por fuera, no los puedes usar. Eso es lo que significa esto, que cumpla con la inequación inicial, más allá de cómo la hayas reescrito. Más allá de que tú hayas transformado esta para acá, tú tienes que entender que estás resolviendo este problema que tenías al principio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la solución la puedes representar así, la puedes representar así, o puedes decir también que cualquier valor por fuera de los otros intervalos, que es de menos infinito hasta el menos 4, y del 2 hasta infinito. Cualquier valor que esté por fuera de eso, es decir, lo que está en rojo, te sirve. Pero la solución se escribiría así, desde menos 4 hasta 2, cerrado con corchete. ¿Entendiste? Espero que así sea. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.